¡Hola! ¿Cómo están? Espérate, sí, espérate por favor, aún no te vayas Quédate ver este video completo, te aseguro que te va a gustar Acompáñame en esta aventura Y bueno, aprovechando que tengo tu atención Suscríbete también por favor, ya casi llegamos a los 5.000 suscriptores Así que sin más que decir, continuamos Año nuevo Tiempo para cambiar hábitos y hacer una lista de propósitos que seguramente no vas a cumplir Pero oye, mira el lado bueno Habrá nuevas oportunidades para intentar lo que fallaste el año anterior Dentro de los propósitos más comunes está Hacer más deporte Y con ello, pues la típica, ¿no? Adelgazar 5, 10 o 20 kilos También muchos se han planteado leer más libros Incluso beber menos alcohol Y otros quieren cambiar el mundo Por favor, si se ponen un propósito, cúmplanlo, please Se los agradecería un montón Y bueno, yo sé que si les digo mis propósitos de año nuevo Ustedes me lo van a recordar hasta la muerte Y por obvias razones tendré que hacerlo Así que pongan mucha atención porque ahí les dan mis 4 propósitos de año nuevo Número 1 Subir fotos a mi Instagram todos los días Sí, absolutamente todos los días Voy a subir fotos a mi Instagram Que por cierto, aquí van a poder ver Y si no me estás siguiendo ¿Qué esperas? Sígueme ahora y dame 365 likes en Instagram, por favor Te lo agradecería muchísimo Propósito número 2 Mejorar en la guitarra, en este instrumento tan hermoso Que como ven es una guitarra muy sexy, muy bonita Tengo que mejorar en ese instrumento para aprenderme todo Y poder hacer hermosas canciones para todos ustedes y mi Rose Guitarresca Propósito número 3 Como mis brazos plácidos lo denotan Pues es ponerme musculoso Hacer ejercicio y pues darle duro contra el muro macizo Contra el piso Ese va a ser mi tercer propósito de año Y llevo 8 años poniéndomelo Y hasta ahora esto es lo máximo que he logrado Lo sé, soy pésimo Pero me voy a poner mamey, musculoso Y voy a estar bien buenote Espérenlo pronto Propósito número 4 Así es, el propósito número 4 Es subir 2 videos por semana a YouTube Como mínimo Ese va a ser mi propósito Así que esperen 2 videos La primera semana de enero Y la segunda Y la tercera Y la cuarta Y la quinta Y así sucesivamente Como mínimo Y hasta ahí Porque si no la riego Y pues se arruina tu vida Deja de meterte en mis videos Por favor, te lo suplico Te dije que te fuera A mí no me importa Yo solo quiero tu fama A mí no me importa si quieres fama o no Ya vete de mi video Gracias Ok, ya Continuamos ¡Atención! Te rito que vayas a mi Instagram Y comentes tus propósitos de año nuevo En mi última foto La que subí el 31 Por cierto Y vas a comentar ahí Para que yo te pueda molestar Y así tú puedas cumplir tus propósitos Así como tú me vas a molestar Con los míos que publiqué aquí en este video Así que ve y coméntalos Ya les voy a dar muchos corazones Y te voy a seguir si lo haces En serio, te voy a seguir Así que ya Aquí está mi Instagram Vas a ver las fotos tan hermosas que tengo Y también denle like por favor Sigamos Y bien, este año para muchos Tal vez fue una maravilla Una tremenda pasada Incluso puede ser que haya sido El mejor año de sus vidas Pero para otros tal vez fue el peor año La gran basura del 2018 O si no nos vamos tan lejos El peor año de sus vidas Ok, exagera un poco El punto es que vivimos momentos buenos Y también momentos malos Pero les tengo una gran noticia amigos Y sí Es lo que ustedes están pensando ¡Que los tacos están al dos por uno! ¿Otra vez tú? Porque están muy ricos No me importa que los tacos estén ricos Por favor ya vete De mi video Bla, bla, bla ¿Lo corro o qué? ¿O lo sigo dejando? A ver, ya me No, no, no amigos Dejando a un lado los tacos Que por cierto sabían muy ricos Pero estaba muy enojado Porque me interrumpieron el video La buena noticia es Que tendrás otro largo Largo año Para poder arreglar esos pedacitos Que se quebraron en el 2018 Y armar algo súper genial En este 2019 Y bueno, ya hablando en serio Traten de cumplir sus metas Y sus propósitos de año nuevo Y pónganse poquitos Porque después no la van a armar Y van a estar ahí batallando Y van a estar estresándose Así como yo me puse cuatro Que son relativamente muy fáciles Por cierto, les quiero dar una frase Que está muy hermosa Para todos esos personitas Que quieren emprender Esto requiere trabajo Así que chicos Ahí les va la frase Que es muy, muy hermosa Redoble de tambores, por favor Otra vez tú ya Vete Pero solamente quiero ayudar A tu video No me importa Estúpido Chicos, mi hermano se fue llorando Porque le grité Pero bueno, sigamos con el video Y bueno, sin más preámbulos La frase es Esfuérzate unos pocos años Haciendo lo que otros No están dispuestos a hacer Y vivirás el resto de tu vida Como muy pocos podrán No sé de quién sea Pero está bien chida Así que emprendedores Téngala en mente Continuamos Lo siento por salirme del tema A veces me emociono de más Y bueno, este 2019 Estará lleno de buenas sorpresas Pero también de malas Yo sé que en el video anterior Les di gracias Por todo lo que ha pasado Etcétera Pero les quiero dar gracias de nuevo Por todos los que se suscribieron Este año Y sobre todo los que me siguieron Por mis aventuras en España Europa México Y ahora en Colombia Gracias Y para los nuevos que llegaron Hace poco Quédense Se los garantizo Esto se va a poner buenísimo Vamos a darle duro contra el muro Y macizo contra el piso Ah, violento Contra el pavimento Y les aseguro que este año Fue el mejor de mi vida El mejor por mucho Estuve viviendo en dos continentes Y en ocho países diferentes Aunque sea por poquito tiempo Pero así fue Lo sé Suena loco Pero estuvo genial Conocí muchos seguidores Mi canal creció Mi canal creció como loco Afortunadamente Me fue bien en las clases Y muchas, muchas, muchas Cosas más buenas Que me pasaron en este año Literalmente Este fue mi año Y creo firmemente Que el siguiente año También lo será Y por supuesto Espero esto Para todos Y cada uno de ustedes Solo me queda decirles Que tengan un feliz año nuevo Disfruten a sus amigos Y a sus familiares Y obviamente No se despeguen de Luis Vega Porque el otro año Vendrá con muchas más fuerzas Mi consejo es Nunca olviden darle Duro contra el muro Macizo contra el piso Y violento contra el pavimento Y este año que viene Roqueenlo Como nunca Lo han hecho en sus vidas Y bueno Su amigo Luis Vega Se despide Y nos vemos Al otro año Pensaron que diría La próxima Ilusos Bueno ya Bye